Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con Epirio. Hemos terminado la misión del Hegemon de Macedonia. Tenemos, como digo, tanto Magna Grecia, aunque bueno, nos falta la mitad de Siracusa, es cierto. Pero tenemos tanto Magna Grecia como Grecia, bajo nuestro control. Y el siguiente paso, desde luego, irá a por Otracia o por el Reino de los Antigónidas. El problema que nos hemos encontrado es que, por desgracia, se me olvidó la misión de Aquiles. Entonces, vamos a pillar de momento la de la ambición alejandrina. Y como una de las habilidades especiales de Epirio es que podemos cambiar entre distintas misiones sin perder progreso, creo que nos permitirá, si la cancelamos, volver a pillar la otra. No las tengo todas conmigo, pero es la única posibilidad que tengo ahí. Y la otra opción sería empezar una partida de cero, pero solo para ver eso. Entonces, como creo que nos renta mucho, vamos a empezar la misión de momento de la ambición alejandrina. Alejandrina, ¿vale? Que bueno, como nos dice, que es momento de que Epirio esté a la altura de las aspiraciones del rey Alejandro I, quien cayó estando en campaña en Magna Grecia y reclame sus posesiones perdidas a lo largo del Océano Jónico antes de que las colonias griegas caigan en manos de los bárbaros itálicos. Ah, parece que esto es lo que nos lleva a Italia. ¿No? Sí, nos habla Magna Grecia. Mira, es que esta misión no la hemos hecho. Hace años, Alejandro I de Epio, primo de Pirro y hermano de Olimpia de Macedonia, decidió dirigirse a Italia y conquistar la península, alentado por las conquistas en oriente de su sobrino, Alejandro Magno. Allí lideró una campaña admirable contra los lucanos y los brucios para ayudar a la colonia griega de Thalas. Anexó Sipios, Heraclea y Terina. Incluso creó un tratado con Roma. Sin embargo, el destino le tenía deparado algo muy distinto y por medio de una tradición se vio obligado a enfrentarse a una batalla de ese cual en Pandosia. Allí cayó. No sin antes lamentarse de que su afortunado sobrino había luchado contra mujeres en Persia, mientras que él había tenido que pelear contra hombres de verdad en Italia. Ojo aquí tenemos a un hombre de su época, ¿eh? Epiro perdió sus posesiones italianas en los años siguientes, pero quizá ahora sea su oportunidad de cumplir el diseño del linaje eterno de Aquiles, que ha producido los mejores conquistadores del mundo. Tique favorece a los audaces. Obtenemos reclamos en cada territorio de la región de Pericia por la carta. ¡Guau! Vale, pues como sabemos, tenemos ya el progreso en Magna Grecia bastante avanzado. Tenemos prácticamente la región entera. ¿Dejas la mitad del mensaje sin leer? Bueno, en el caso de que tenemos la misión bastante avanzada y por ejemplo se nos ha roto lo de Vengar Alejandro, que nos irá a dar más moral de tropas y más cambio de expansión agresiva. La muerte de uno de los reyes más gloriosos a manos de un bárbaro itálico ha hecho mella en la reputación y orgullo de los sepidotas. Deberíamos saldar cuentas con los lucanios y los brucios. Bueno, pues supongo que ya las hemos saldado, ¿no? Tenemos ambas regiones controladas. Y lo que podemos hacer es recuperar posesiones, que es tener varias ciudades que ya tenemos en nuestras manos. Y nos dice, las conquistas de Alejandro I en Magna Grecia después de su derrota siguen siendo legítimamente nuestras. Reclamar estas ciudades consolidará nuestro dominio e influencia por toda la región. Con los sepidotas migran hacia las antiguas conquistas en Magna Grecia en un intento por asegurar que estos territorios se conviertan en partes integrales y productivas de nuestro reino. Reciben más crecimiento de población, más felicidad de la religión estatal. Si viene guerra con Cartago, pues es posible. Humillar a Roma. Ocupar y anexionar la capital de Roma. Cosae. No me jodas. Bueno, no está mal volver a ir a la guerra con Roma, pero no es esto lo que quería. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Voy a cancelar un momento la misión. No podrás reiniciar esta misión antes de que pasen 20 años, pero esto en principio con Epiro no pasa. Epiro en principio es el único país que no tiene ese tiempo de cooldown. Debería, al menos. Vamos a cancelar un momento. No podrás reiniciar la misión hasta que pasen 20 años. El asunto de Macedonia. Pues no nos sale la otra. Esta es la clásica. Y con esto perdemos 5 de estabilidad. Y me sale la misma misión. Pues se fe por Aquiles entonces. Joder, qué rabia, tío. Hostia, no hay forma de... Hostia, qué rabia, tío. No lo entiendo. Pero en principio Epiro podía cambiar de misiones, ¿no? O sea, no tenía que tener cooldown para coger la otra, ¿no? Me dice ahora que me espere 20 años. Que 20 años son bastantes. Pues entre eso y lo que no cuente lo de Macedonia, la verdad que esta campaña me deja un sabor bastante amargo. Salvo que me la deje formar de algún modo. No, seguimos siendo Epirocid. Pues la verdad que se me acaban de ir todas las ganas de continuar esta campaña, chicos. O sea... No sé. Campaña con Fenicia, es que no sé, tío. Estoy un poco mosqueado, ¿vale? Me está molando mucho esta campaña, pero por un fallo mío, pues supongo que no podemos ver. Una de las cosas que más me molaban, que era establecer el Templo de Aquiles. Que es que además, me acuerdo que en el diario de desarrollo decían que el Templo de Aquiles... No nos iban a decir qué es lo que tenía para que lo descubriésemos nosotros cuando jugásemos al juego. En todo esto me da bastante cariño. Hay cheats en el juego. Puedo empezar una campaña y ponérnoslo con cheats, pero no sé hacer trucos en el Imperator. Igual es porque ahora estoy en Iron Man. Vamos a hacer una cosa. Voy a empezar una partida sin Iron Man y a ver si podemos ver lo de Aquiles al menos. Porque es que me quedo yo con las ganas y se queda todo el mundo con las ganas. Sali vuelve a entrar o se ha guardado. Se guarda... Se guarda cada nada el Iron Man. Cada vez que haces algo se guarda el Iron Man. Hay trucos en este juego. Hostia, qué movida, ¿no? Poner la consola en este juego. Lo estoy viendo. Esto es una puta movida, ¿eh? Un segundo, ¿eh, chicos? Que es que estoy mirando cómo coño se hace lo de los trucos aquí. Hay que editar el juego, tío. Vale. Nada, voy a poner... O sea... Hemos sacado el logo que podía sacar con Epiro. Pero... Eh... Ya está, ¿sabes? No me voy a... No me voy a rayar. A ver, en Steam, clic derecho en el juego, propiedades y poner en Launch Debug Mode. Propiedades... Definir parámetros de lanzamiento. Ah, creo que lo he puesto. No sé, vamos a probar. Joder, qué tilteada llevo. Me cago en la puta, qué asco. A ver, realmente la campaña no se ha ido a la mierda. Podría haber rollo esperado 20 años y ver lo de... Podría haber esperado 20 años y ver lo de... Lo de Italia. Pero es que es absurdo ya esperar. O sea, habría continuado con la... Con el árbol de misiones. Pero... Joder. O sea, quiero decir que los objetivos en cierta manera estaban cumplidos. Y Roma está... Y lo de Roma me ha dado rabia también porque había una misión que era humillar a Roma. Y lo que hacía la misión era que tuvieras que ocupar y saquear la capital de Roma. Pero no Roma en sí, sino la capital de Roma en ese momento. Y era una ciudad random. ¿Vale? No era Roma. No nos contaba la misión como que ya habíamos tomado y saqueado Roma, ¿sabes? A ver, voy a ver si lo he hecho bien. Joder. Y lo de... El cooldown igual no nos ha funcionado porque no teníamos la otra misión desbloqueada. Se me ocurre. O eso o está bugueado. Ahora, mirad. Lo he puesto. Vale. A ver, ahora qué coño quiero... A ver, vamos a pensar qué quiero hacer. Tengo que hacer primero lo de los molosos. Sí o sí. ¿Cuál es la que hay que hacer para completar esto, tío? Disputas por la corona decididas, ¿no? Anexión a Macedonia. Si no quiero cancelar la misión, si no nos va a servir. Hay que completarlo. Yo creo que hay que hacer esta mierda. ¿Os quejabais del border gore? Toma. Esto sí que está full bugueado, ¿eh? Nos da alianza a la gente. A chuparlo. Nos tiene que salir los eventos de que se mueran, tío. Qué perezo. Y diciéndome tags para anexionar. Tenemos guerra civil. Qué guay. Se tiene que hacer mayor de edad, pirro. Toma, Talauli. Toma, Atenas, chaval. Qué bueno. Tal no existe. Nos ha insultado a Beogia. No. Ah, mirad. Por esto nos piden lo de Ilión. Porque al principio está en manos de Eolia, que es tributario esta gente. Es poco más fácil pillar. Ahora vamos a subornar al personal, que están gilipollas. El comercio en este juego es en plan, déjame buitre, tal cual, ¿eh? Vamos a ver si se hace mayor de edad, pirro. Y ni que sea ver lo de Aquiles, tío. Es que... ¡Ole! ¡Ole! ¡Oresiano! ¿Qué coño hemos conquistado, tío? Fortalezas fuera. Ahí está. Vale, en cuanto a completar esta misión, anexionamos toda Grecia y tal. Y... Y continuamos como aquí no ha pasado nada. ¡Spa! ¡Sparta! ¡Spa es Esparta! ¡Qué guay! Hay que casarse, chavales. TH. Oye, CidzenVP, ¿eh? Megacliff. Dejadme en paz. Vale, terminamos la misión. El mar hospitalario. ¿What? Esta antes no nos había salido, ¿no? Esta es nueva, ¿también? ¿What? Esto es nuevo, ¿no? Ya le hemos pillado, Peloso. El mar hospitalario. O sea, acontecimientos de los últimos 100 años han demostrado la necesidad de que las colonias dispares de pontos euxinos se unan voluntariamente o por la fuerza. Si quieren sobrevivir al ascenso de los sucesores, los emuladores extranjeros y los bárbaros. Esta es nueva, ¿no? A ver, la de... La de... Era esta. Vale, vamos a hacerlo de Aquiles, ¿vale? Vamos a terminar de anexionarnos Grecia. Que estemos más o menos como estábamos antes. Bueno, nos faltaría todo el sur de Italia y tal, pero bueno. Sigue en plan sin trucos que ya puedes, pero... Es que estamos... Vamos a quedarnos muy atrás, ¿no? No sé qué coño me acabo de meter. ¿Qué cojones es esto, tío? Eso me lo he puesto sin querer, ¿eh? Quería ponerme a un bracio. A ver, yo lo que quiero hacer, chicos, es, sinceramente, ver lo de Aquiles y empezar una nueva partida. Así que creo que nos vamos a anexionar Eolia, vemos lo de Aquiles, a ver qué es lo que nos da y empezamos una nueva partida, ¿vale? Porque creo que ya hemos visto todo lo que Pyro nos tiene que ofrecer. Aunque las otras misiones, sinceramente, no sé qué es lo que pasaba, pero bueno. ¿Cómo se llama Eolia, tío? Sir se llama. Ah, coño, esto es Siracusa, claro. Soy monge. No, quiero Eolia, chicos. ¿Nueva partida con quién? No lo sé, lo podemos votar. Me gustaría jugar con Roma. Voy a hacer el de Marenostrum, pero no sé si estoy yo tan tryhard ahora mismo. Fenicia, quiero Eolia, pero Fenicia, ¿para qué? Una partida con Fenicia, ¿qué hacemos? Fenicia es Pax Eterna, sí, hombre, ¿qué dices? ¿Cómo vamos a hacer Pax Eterna con Fenicia? Es una de las partidas más interesantes del juego. Pero, tío, es que no sé si es troleo. Fenicia. Ahora, si queréis lo probamos. ¿Eli? Quiero Eolia, sí, si lo puedes conseguir. ¿Qué logro tiene? ¿Qué logro tiene Fenicia? A ver, por mí guay, yo qué sé. Es lo mejor del juego. A ver, tú eres un hombre que se ha hecho el Pax Eterna, entonces... Ya no sé ni qué pensar. Si están en inglés los nombres y me lío, pero se llamará igual, ¿no? Tau Lanti, sí. Mira, podemos liberarte de salir otra vez. No voy a volver a caer en esa trampa dos veces. Conferencia de descubrir lo de la pelota mercenaria. A ver, si no me anexiono a los frigios y ya está, ¿sabes? Y yo hago. Vale. Ahí está. Wow, muchas gracias, dice. Vale, entonces, el tema es... Vale. No ha pasado nada. Estamos como antes, entre comillas. Vamos a hacer el culto de Aquiles. Es hora de que nuestro gran héroe fundador, Aquiles, conocido por los epirotas como Aspetos, sea honrado apropiadamente y se lleve su culto a nuestro panteón oficial. Es el primer paso... El primer paso debe ser asegurar el lugar de su cadáver en las laderas de Ilion. Ilion, que recordemos, está aquí. Vale, perdemos 150 de oro. Y desbloquea la herida de Aquiles. Cambiamos el nombre a Aquileon. Se crea un sitio sagrado para Aquiles en Ilion. La tumba de Aquiles se mueve de Macedonia a Ilion y obtiene el templo de grado 1. Un edificio un poco mierda, en realidad. Ahí, pero bueno. El lugar de descanso de Aquiles ha sido durante mucho tiempo un lugar de peregrinación para los soldados y cualquiera que desee presentar sus respetos al héroe. Lo que lo atrae a un pequeño pero notable culto de sacerdotes. Es hora de construir un centro de culto adecuado para Aspetos, uno que pueda rivalizar al de Heracles y asegurar que el antepasado de nuestro fundador sea el héroe más honrado del mundo griego. Ningún hombre o mujer nacido, cobarde o valiente puede evitar su destino. Vale, pues empieza a construirse. 40% del mundo de vasallo. Guay. Catania había visto una gran influencia de visitantes últimamente y ganó una reputación de ser una de las ciudades por las que Heracles pasó en su camino de regreso de Eritea a Eristeo. Aunque es imposible decir si realmente pasó por la ciudad o no, los relatos han aumentado más y más. Es una excelente oportunidad para aprovechar el mito, honrar al héroe y aumentar nuestro potencial de comercio en Catania. Aprovechamos al máximo estos ritos, 5 de estabilidad por algún motivo, y Catania consigue camino a Heracles con más impuestos nacionales y velocidad de movimiento de tropas. ¿Celebraremos un pequeño festival en su honor? No, no, no. Vamos a aprovechar al máximo el camino. Eso, chicos, vamos a ver a Aquiles. Y ya daré por cerrada esta campaña con Epiro, que me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien. Quizá hemos roto la partida muy temprano, pero bueno, también es un poco lo que hay que hacer, es la... Empiezas en una posición complicada. Quieras que no, así que... Pues eso. Por fin nuestro modesto templo está completo, y se inauguró con un famos, fastuoso festival en honor a Aquiles, con juegos y competencias marciales. Las laderas de Illion se recordarán para siempre como el lugar de las mayores hazañas de los griegos, y su principal guerrero Aspetos enterrado junto a su amante Patroclus. Canta o musa la furia de Aquiles, hijo de Peleo. Qué épico. Desbloqueamos a Aquiles. Bueno, este ya lo hemos mencionado. Y supongo que será un dios de la guerra, ¿no? Tendría sentido. Aquiles. Ahí está, un templo nivel 2. Disciplina y moral de tropas. 3.75 de disciplina y 7 de moral de tropas. Esto no está. 6% de disciplina. Y esto no son 5,59 moral de tropas. Un poco bajón, ¿no? ¿Qué pensáis? Un poco bajón, ¿no? Uf, no sé. Esperaba algo más, tío. O sea, obviamente, dos cosas, pero... Que fueran más golosas, ¿no? Un icono, un icono, no sé, tío. Y lo único que nos quedaría es el legado de Tarripas. ¿Qué sería tener una metrópolis? Se dice que nuestro rey Tarripas, padre de Alquetas, primero fue el primero en traer la civilización del sur de Grecia al corazón de Pirota. Es hora de que completemos lo que comenzó y aplastar las pequeñas ciudades de ese estado. Es chetarte como la capital, ¿no? Sí. Te chetas una provincia de... De la región de Piro, ¿no? La región original. No es la capital, sino la región, la ciudad más poblada que tengas en esta región. Bueno, pues yo qué sé. Esto ha sido la campaña con Epiro. Me ha gustado mucho. Creo que se están centrando mucho en el early game con lo que están introduciendo, pues, el DLC de Magna Grecia, el DLC de las Garas Púnicas, este DLC de Epiro. Ya llevamos tres packs de inmersión de este tipo. Desde que se introdujeron las misiones y, bueno, yo creo que desde luego, al menos jugando en esta zona, ¿vale? Es divertido, ¿vale? El principio de la partida es muy divertido, están pasando cosas, las Garas de los Diádocos, Esparta-Atenas tratando de liberarse, la tensión de Siracusa, Roma y Cartago dándose de leches. Lo veo guay y me mola en general. Y creo que todos los países son viables en MP. Y luego, sobre todo, que les han dado como ese toque extra de sabor, que creo que es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, esto de Aquiles, pues, aunque, bueno, no sea muy bueno el bonus, no sea muy bueno la Didace en sí, pues, al menos tienes como la gracia de decir, ostras, como mola, ¿no? Coger el lugar donde cayó Aquiles, ¿no? Y, bueno, no sé si Aquiles cayó en Troya realmente, pero me explico, ¿no? Coger Troya y dedicarle un panteón, pues, al que quizá fue uno de los mayores o más grandes guerreros de la historia de la Grecia clásica. Así que, bueno, en ese aspecto me ha resultado interesante todo el tema de Lore, por así decirlo, de historia, de los piques que hubo dentro de Épiro, entre las distintas familias, las iniciativas que hubo en Italia, el tema de Diezmar, las distintas ciudades-estado, dominar Grecia y la Magna Grecia. Me ha molado, no hemos jugado mucho con la mecánica de cambiar de misiones, no sé hasta qué punto existe realmente, o es que hemos tenido problemas en el capítulo anterior y tal, pero en general es un DLC que me ha gustado mucho, desde luego por 4€ creo que vale, creo que está guay para echarte una campaña. Me han dolido varias cosas, ya lo he mencionado, me ha dolido que no nos haya dejado recuperar la misión, que es un poco por lo que cierro ya la campaña también, porque no me apetece seguir fuera de Iron Man, no me parece que tenga mucha gracia el juego si no juegas en Iron Man personalmente, a título personal de cómo juego yo. Entonces, en ese aspecto pues me hubiera gustado que te dejasen retomar las misiones, aunque dirás, joder, pues lo que quedaba en realidad era una tontería, lo de Aquiles, pero es como, joder, es algo que tenía yo mucha curiosidad por completarlo y quería hacerlo, ¿no? Entonces, pues eso. Luego me ha molestado también lo de que técnicamente somos Macedonia, pero seguimos siendo épiro, a efectos prácticos, y por eso no nos ha dejado de obtener el logro de conquistar Grecia con Macedonia, que sí que es cierto que es un logro muy sencillo, pero, coño, ya que estábamos, pues te lo podrían permitir, porque, joder, hemos reclamado el que somos Macedonia, seguimos siendo el tema del heredero auténtico de Alejandro Magno, etc, 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 etc. Entonces, bueno, es una campaña que me ha gustado mucho, es un DLC que recomiendo, me lo he pasado bien, me ha parecido currado, me ha parecido divertido. Creo que el sistema de misiones de Imperator está muy guay, lo he mencionado ya en alguna ocasión, pero bueno, me mola más que los focos del Hoi 4, me mola más que las misiones del EU4. Y nada más, espero que hayáis disfrutado de esta campaña con épiro, yo me lo paso muy bien, ha sido muy guay, hemos tenido guerras muy épicas, las guerras contra Román están muy bien. La primera, sobre todo, la segunda, ya les partimos la cara. Un poco arrayado por el tema de los tributarios, no sé exactamente cuál es el motivo por el que se sueltan, supongo que simplemente ponerte algo más de desafío. Y bueno, pues poco más que mencionar. Haré una review, dando un poco mi opinión más concreta sobre el DLC y sobre el parche, aunque no juego mucho con las repúblicas todavía. Pero bueno, mi visión general va sobre que, ya sabéis que los parches de Imperator son pequeños, no son parches titánicos como los que podemos ver en Hoi 4 o en EU4, entonces lo que cambia de un parche a otro Imperator no es tanto, entonces si apuesta en 1.4 yo te diría que ahora mismo no vuelvas, que te esperes a que le sacaran algún parche más, y ya pues que te topes con más cambios de repente. Nada más, si te gusta Imperator y lo disfrutas vas a seguir haciéndolo, si sigues siendo esceptico con el juego, pues vas a seguir haciéndolo, ¿vale? Nada más, espero que os haya gustado la serie igualmente, y nos vamos viendo en futuros vídeos. Nada más, chao chao.